Nos estamos preparando para este viernes un espectáculo de tango que lo venimos ya postergando y hace un tiempito teníamos esta idea de volver un poco a la música instrumental también o sea, no solamente tangos cantados sino instrumentales que es medio como la base del trío originalmente se formó como un grupo instrumental así que volver un poquito a las fuentes en ese sentido está bueno y nada, estamos muy expectantes porque va a haber varias cosas además de música va a haber relatos, bailarines, en fin, para que lo vayan a ver Todo a base de tango, de distintas épocas del tango, o sea, desde tangos muy tradicionales hasta tangos de más de lo que se llamó La Vanguardia que hoy ya Piazzolla es prácticamente un músico tradicional de la tradición musical argentina y mundial o sea que, pero van a encontrar de todos los géneros por eso es que hay momentos que van a tocar como quinteto o sea, Juan Caracoche en piano, Mauro Caracoche en batería, yo en bajo Guille García que es un extraordinario músico y vientista de Bahía Blanca y Mili Barbas que va a tocar el violín, además va a cantar y están como cantantes invitados también José Luis Agrasal que es un extranquilauquenche, hoy residiendo en Bahía un gran cantor y además Sergio Barbas y hemos invitado a Macaré Germán y a Ale Pérez Ferster para que, si bien ellos son bailarines contemporáneos y de ritmos verdaderamente muy nuevos están trabajando en dos coreografías para dos tangos una milonga y un tango que yo creo que realmente los va a sorprender porque han decidido imprimirle otra forma a la danza así que a la gente le va a gustar mucho lo que queríamos que pudieran ver algo que en general no se ve digamos que no es el tango bailado tradicionalmente vamos a tocar como trío, como cuarteto y como quinteto más los tangos cantados la participación actoral de Pancho Rossi sobre textos del escritor trenquilauquenche Hernán Sotullo así que bueno, hay mucha gente trabajando en este espectáculo recordamos el viernes a las 22 horas en el Teatro Español con entradas en venta, quizá por suerte la gente ha empezado a ir a buscarlas en dirección de Cultura Municipal de 7 a 13 así que tango 100%